¡Viva! 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 Oye, me vas a decir si yo llevo al perico Es solo ahí yo pa' verte y no mando a perico Oye, vas a ver que el perico era solo Perico, 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 perico Paso todo, no quebrarte tan pobre, perico Oye, vas a ver que el perico era solo Y un cuadro entre los que arrasa, perico Perico, 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 per ¡Fueron en el cielo! ¡Fuertísima gran brazo! ¡Aplausos a la palabra!